Amigos, ¿qué tal? Hoy los saludamos desde La Paz, Baja California Sur, el paraíso junto al mar, viernes diecinueve de mayo del dos mil veintitrés. Estamos muy sorprendidos por lo que sucedió hoy en la mañanera, bueno, más bien desde ayer, que les voy a platicar. Del presidente Andrés Manuel se pueden decir, pues, bueno, miles de cosas que se dicen y que se pueden agregar, pero algo que es innegable es que siempre tiene un pie adelante de sus opositores. Esto, ¿por qué lo digo? Pues, bueno, resulta que ayer la Suprema Corte de Justicia echó para atrás el decreto, el decreto del presidente Andrés Manuel del dos mil veintiuno, del veinticinco de noviembre del dos mil veintiuno, donde establece las obras, las obras del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, el tren y otras que se van de la mente, de carácter de seguridad nacional. Sí, en la Suprema Corte ayer echó por tierra esto, este decreto, y pues bueno, resulta ser que Andrés Manuel ya tenía un as bajo la manga, tenía ya pues información, algunas personas se tuvo que haber enterado por alguna fuente, y pues bueno, en cuanto la Suprema Corte de Justicia echa abajo este decreto de del veinticinco de noviembre del dos mil veintiuno, pues bueno, sale Andrés Manuel y con otro decreto, sí, en el cual pone no no solamente la estas construcciones como como de carácter de nivel de seguridad nacional, sino pone a toda la zona de Quintana Roo, al sureste mexicano, la Rivera Maya y todo eso, como de seguridad nacional. Es decir, miren, toda esta zona se la voy a presentar para que vean de lo que estamos hablando de esta zona que es del sureste mexicano ¿dónde está? por aquí, mientras las encuentro bueno, en fin, el caso es que que les da carácter de seguridad nacional con el fin de protegerlas para que nadie las pueda tocar para que no puedan detenerlas y sobre todo porque dice que tiene tiene preocupación de pues bueno, de las acciones que está emprendiendo la Suprema Corte de Justicia contra todos los proyectos que él que él propone, ¿no? Déjeme, déjeme bueno, mientras encuentro la imagen y pues bueno, esto es de lo que les quiero, les quiero platicar hoy para decirles de manera muy sencilla de qué trata y a qué se refiere con con el tema de declarar esta zona como 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 de seguridad nacional permíteme, aquí ya la encontré permíteme para mostrárselas de qué es lo que estamos hablando y vean que aquí está a ver ok ahora sí les voy a presentar toda la zona que se va a a proteger a ver permíteme archivo archivo aquí lo tengo pero no 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 lo no me lo da no lo encuentro acuérdense que estamos transmitiendo en vivo por eso es que tenemos de repente estas estas fallas archivo a ver a ver ahora sí aquí lo voy a encontrar y no no lo tengo pero bueno ahorita mientras mientras lo lo ubico les voy a platicar más a detalle de qué es lo que se trata el día es que el tema es que el día de ayer 18 de mayo declara el presidente andrés manuel lópez obrador un un decreto y lo publica ayer precisamente en el diario oficial de la federación donde dice que las obras de infraestructura a nivel federal son ya de carácter de seguridad nacional sí esto quiere decir que las obras a las que particularmente se refiere es el tren maya corredor interoceánico del ritmo de tehuantepec y los aeropuertos de palenque chiapas chetumal y tulum sí en el mismo documento se detalla que la seguridad nacional debe entenderse desde una perspectiva estratégica porque intentarán anticiparse a los riesgos a los riesgos y amenazas de que bueno les puedan parar la obra y que esto dañe la hacienda pública y pues la obra propiamente dicha vamos a pasar el video donde él precisamente lo lo platica y lo detalla vean nada más agente irresponsable sectaria mafiosa que no quisieran que se hiciera nada que nada más piensan en ellos muy egoístas soberbios corruptos por eso ayer se tomó la decisión de enviar un decreto para que toda esta región se convierta en una región sobre todo los ferrocarriles los puertos aeropuertos en una zona de seguridad nacional y de interés público ¿por qué? dicen es que no quiere el presidente que se sepa ¿cuánto se está invirtiendo en el Tren Maya? ¿por qué? este hay negocios o hay corrupción no no somos iguales nosotros no somos corruptos esto es y esta parte de aquí de donde va a pasar precisamente el Tren Maya toda esa zona ya es por decreto de ayer 18 de mayo tiene carácter de seguridad nacional ¿sí? y pues bueno aquí el presidente nos comenta en su discurso de hoy de la mañana que bueno tiene un tema también de que es pues el el encontronazo que tiene con la Suprema Corte de Justicia y este y esta idea ¿no? yo no sé qué tan tanta razón tenga tenga la corte al querer pues tumbar todos los proyectos de Andrés Manuel de la cuarta T que miren esta foto la que ven ahí de fondo es precisamente una pues un render de cómo van a ser los vagones ahí me veo pues sentado como estuviera sentado ahí dentro del vagón pues bueno entonces bueno la Suprema Corte tiene esta o me hace pensar a mí salvo su mejor opinión como este afán de tumbar todas las obras y todas las iniciativas que lanza el Ejecutivo o bueno o hasta la Cámara de este del Senado y de y de diputados ¿no? hace unos días también echaron por por tierra el la primera parte del plan del plan B respecto de la reforma Saline cuando pues todos sabemos que fue aprobado por la Cámara de Diputados y Senadores pues por por mayoría ¿no? y usaron el tema de que incumplieron el procedimiento y que por eso es ilegal la reforma eh insisto yo no sé si ellos tengan razón ¿no? pero si si eso le sumas si eso le sumamos el tema de que vemos que pues están soltando presuntos delincuentes presuntos criminales pues como que casi pues uno por semana ¿no? ayer precisamente iban a soltar en la noche pues a uno de estas personas que sale ya en las series de pues que vemos en en Netflix ¿no? en en las series de las de las plataformas de donde salen películas eh soltaron a otra señora que estuvo en la estafa maestra eh y bueno otras tantas personalidades eh desbloquearon las cuentas de de García Luna ¿no? el día el mismo día que que en Estados Unidos lo declaran culpable entonces bueno dice el presidente que es de lo que se trata es de de proteger estas obras que son de suma importancia para para la gente de la zona porque hasta donde sabemos ustedes habrán enterado pues la gente de allá no está en contra o por lo menos yo no he visto videos o que alguien suba fotos de que están marchando porque están protestando contra esas obras como lo hicimos aquí en Baja California Sur cuando una empresa minera quería instalarse en la Sierra de la Laguna la gente aquí marchó eh la gente protestó y estuvo en el ayuntamiento y estuvo estuvo fuerte la la lucha acá es la empresa no es privada es el gobierno el que está haciendo llevando a cabo la obra pero aún así eh no no se ven gente protestando y particularmente lo que vemos es que la gente que que hace estos estos amparos con la intención de 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 retrasar la obra o cancelarla pues luego es gente que ni siquiera vive ahí en en la localidad no es alguien que vive en Polanco alguien que vive en Monterrey que visita la zona de vacaciones pero que no es no es ahí del lugar no y que pues bueno tiene otros intereses eh que no son precisamente el de proteger la ecología o o el derroche el despilfarro en obras faraónicas no eh voy a mostrarles aquí precisamente como como bueno aquí tenemos eh les voy a explicar precisamente a qué se refiere eh el tema de de seguridad nacional o sea qué significa que algo se considere de seguridad nacional es lo que más me interesa el el motivo de estos videos es poderles compartir la voz eh de un ciudadano yo no soy yo no soy catedrático ni investigador ni tengo algún partido político en particular soy un ciudadano que está expresando su opinión y que la quiere compartir con con ustedes así como comparto algunas otras cosas pero bueno y aquí tratamos de 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 practicar y hablar como la gente como la gente normal ¿no? ¿qué significa que sea considerada una obra de seguridad nacional particularmente en el caso del tren maya garantiza que ningún recurso legal frene la construcción como los amparos interpuestos pues en su contra ¿no? y los lineamientos para este tipo de declaraciones están estipulados en la ley de seguridad nacional que contiene setenta y seis artículos siete artículos transitorios y que se expidió durante el sexenio de Vicente Fox Quesada bueno ahí está el que de dónde vienen los artículos no es algo que haya inventado el presidente Andrés Manuel López Obrador es algo que viene desde Fox pudiéramos ahí agregarle un punto a favor de lo que hizo este presidente pero eso se refiere particularmente que la obra sea protegida que no sea lastimada en sus finanzas que no se detenga y sobre todo pensando en en la en el futuro de la gente que vive ahí en en la zona donde va a estar el Tren Maya ¿no? así lo dijo precisamente el presidente mire vamos a pasarles no hay ninguna disposición legal para negar información precisamente porque aquí se refiere de que dicen de que decretó esta zona como de carácter de seguridad nacional para ocultar información lo cual él como ven desmiente no es para eso es precisamente para protegerla ¿no? sigamos escuchando pero eso es parte de la propaganda en contra ¿no? decir no quieren que se sepa nada no la auditoría superior de la federación está constantemente haciendo su trabajo en todos los contratos el Tren Maya y en todas las obras y no hay ningún problema en eso pero sí tenemos que proteger estas obras porque estos insensatos irresponsables corruptos además muy antipatriotas pueden pararnos las obras como ha sido su intención no estoy inventando nada no estoy hablando al tanteo y tenemos que proteger blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público imagínense los beneficios para la gente del sureste cancelados nada más por el capricho de estos fifís corruptos bueno pues ahí lo tienen debido a voz del presidente Andrés Manuel miren este es otro render que tengo de fondo de lo que será una de las habitaciones de los pues no sé si valga el término de camarote uno de los trenes por si quieren echar pestaña así van a ser más o menos los camarotes y pues ahí el fondo viendo el panorama entonces bueno para concluir el tema era ese poderles decir así muy sencillamente a qué se refiere el concepto de seguridad nacional respecto de una obra como las que acabamos de mencionar el tren maya particularmente las refinerías de que no puedan ser por ningún motivo legal y de otros caracteres que pueda ser suspendida que pueda ser cancelada que pueda ser este bueno molestada en el desarrollo no aunque ya quedan pocos meses para que termine pues bueno el presidente Andrés Manuel se está protegiendo de esta manera para que no haya ningún problema en la conclusión de la obra y posteriormente en el futuro de la administración de estas mismas pues bueno ya nos vamos a despedir del programa no sin antes agradecerles el favor de su compañía acuérdense de suscribirse al canal de darle like y pues bueno si lo pueden compartir con alguien que crean que le puede servir esta información también se los agradezco mucho nos estamos viendo me despido desde la ciudad de La Paz en Baja California hasta la vista